Hola a todos, hoy les traigo un video XXVXXXDDDDブ Jejeje les cagué la vida a todos XD, se las cagué por dos XD Jajaja soy la leche con crema que supuestamente estaba descremada El video de hoy es como hacer un volcán casero XD Les iba a hacer un video sobre la tinta invisible, pero no pude XD Son muchos XD, XD Hola, soy Argelu3740 y el video de hoy lo haré yo, ya que Jorge se enfermó por decir tanto xd. Lo que necesitamos es bicarbonato, vinagre y un recipiente alto. Ahora pongan bastante bicarbonato en el recipiente. Ahora con bastante bicarbonato, agréguenle vinagre y aleja txt. Aquí una demostración de como les quedo a los compañeros míos.